Y que el Gyojin ve a Gen, pero Sanji lo detiene, pero no puede golpearlo, pero el Gyojin sí, y para colmo se está quedando sin aire, y que intenta salir, pero que lo agarra y lo lleva a la profundidad para que la presión la aplaste, pero que aguanta, y este intenta una vez más, pero que Sanji sabe que los peces tienen branquias, y que sopla aire ahí y logra escapar, y cuando sale, que le da una paliza al Gyojin, y lo acaba con una patada, y lo manda a volar, y que Arlon se levanta, mientras su sop parece que murió, pero solo era teatro, y se acuerda de Luffy, Zoro, Sanji y Nami, y todo el pueblo que fue a pelear, Y entonces se levanta, y lo ataca, pero que el Gyojin es más fuerte, pero que saca todos sus trucos y Y le reviente una botella de alcohol, pero que absorbe el agua y dispara, y lo golpea, pero que le prende fuego, y luego le da un martillazo, y entonces lo remata con Y que Arlon está dominando la batalla, con solo un poco de agua, pero que llega Nami Estoy aquí para matarte